What we do here is go back, 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 back Hola que tal como estan? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión aprenderemos a programar el apagado de nuestro equipo con una aplicación llamada Temporizador Creada por mi, es bastante sencilla de utilizar y no requiere de instalación Únicamente debemos descargarla y podremos utilizarla Vamos a comenzar viendo como utilizarla, es bastante sencillo, únicamente la vamos a abrir Y nos vamos a encontrar con el menú archivo, el cual nos incluye la opción de salir Nos vamos a encontrar con el menú temporizador, que nos permite programar el apagado automático en algunos tiempos predeterminados Como lo son 10 minutos, 15, media, 45 minutos, 1 hora o 2 horas Y nos permite también cancelar lo que es el apagado automático Incluye también el menú de ayuda, en el cual podrán encontrar mi canal de YouTube y mi blog Nos muestra también una hora actual de nuestro equipo Y en la parte inferior nos da una opción para ingresar el tiempo personalizado En el que deseamos apagar nuestro equipo Vamos a probar la funcionalidad de la aplicación Nos vamos al menú temporizador Y en apagar vamos a seleccionar un tiempo, ya sea de 10, 15 o media hora Yo voy a seleccionar 10 minutos Y como podemos ver nos dice que está a punto de cerrar la sesión Nos dice en cuanto tiempo se apagará Windows Le damos en cerrar Si queremos cancelarlo podemos hacerlo de dos formas Nos vamos al menú temporizador y damos en cancelar apagado O con el botón de cancelar que viene en esta parte de programar el apagado En este caso lo voy a dar desde aquí Y como podemos ver se nos muestra la información de que se canceló el cierre de sesión Vamos a seleccionar otro tiempo, vamos a seleccionar dos horas Nos muestra un cuadro de diálogo En el cual nos dice tu equipo se apagará en dos horas Damos a aceptar Y también nos dan la advertencia de que se va a apagar nuestro equipo También podemos cancelarlo desde aquí Damos en cancelar Y como ven se nos muestra el mensaje que se canceló el cierre de sesión Si queremos darle un tiempo personalizado Vamos a ingresar aquí el número de horas en el que queremos apagar nuestro equipo Por ejemplo 3 horas Y en 15 minutos Que es un tiempo que no podemos encontrar aquí Damos en el botón programar Y nos dice tu equipo se apagará en 3 horas y 15 minutos Y también nos muestra la advertencia de que se apagará en 195 minutos En las advertencias por lo general no lo va a dar en minutos Si queremos cancelar únicamente apremimos el botón de cancelar Y como podemos ver se cancela el cierre de sesión Para descargar la aplicación únicamente se van a dirigir a la descripción de este video Y ahí van a encontrar el enlace de mi blog Ahí van a poder ver la entrada de programar el apagado de Windows Y van a encontrar nuevamente una descripción de la aplicación temporizador Y también la compatibilidad que tiene con los sistemas operativos y sus características Únicamente vamos en el botón descargar Y podremos acceder al enlace de descarga de la aplicación Una vez la hayamos descargado Tendremos este icono de aplicación Y únicamente basta con abrirlo Para poder utilizarla Podemos llevarlo a cualquier carpeta Por ejemplo a la carpeta de mis documentos Guardarla ahí Y podemos anclarla a nuestra barra de tareas Para abrirla directamente desde nuestra barra de tareas Y también podemos tenerla minimizada en la bandeja del sistema Únicamente minimizamos de aquí Y podemos ver la información de que se ha minimizado la bandeja del sistema En el cual nada más nos da las opciones de Abrir, salir y cancelar el apagado Cancelar el apagado únicamente va a funcionar Cuando hayamos programado anteriormente Un tiempo de cierre de sesión Es decir, si yo le doy 45 minutos Y la minimizo a la bandeja del sistema Tendré la opción de cancelar el apagado desde aquí Como podemos ver se cancela la sesión Y bueno, esas son las formas en las que podemos tener nuestra aplicación Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y sobre todo que les haya sido de mucha utilidad Cualquier duda, sugerencia o comentario Lo pueden hacer en la sección de comentarios No olvides dejar un me gusta al video si fue de utilidad Y recuerda seguirme a través de Facebook Para no perderte ninguna actualización de mi blog Ni ningún video de mi canal de YouTube Espero que te haya gustado Y nos vemos hasta el próximo video